Me hubiera gustado decirte esto en persona, pero... Sabes que te quiero mucho, pero ya estoy viendo a alguien más El Markyman, el Markyman Extraño esas veces cuando decías que me amabas Ahora esas palabras para mí son cuentos de hadas Yo ya dejé de comprender Cuál fue el mal que yo pude hacer Y no sé mami lo que pasó Tal vez el del error fui yo Pero no creo, yo no creo Y ahora ya no estás aquí Pero baby yo te quiero sentir Él te da cien y yo te daba mil Besitos antes de irnos a dormir Y ahora ya no estás aquí Pero baby yo te quiero sentir Él te da cien y yo te daba mil Besitos antes de irnos a dormir Extraño despertar por las mañanas a tu lado Todos juntos en pijama pa' comprar unos helados Me doy cuenta que me di cuenta No me di cuenta en donde estaba parado Y no, me traje todas tus mentiras Y no, me traje todas las mañanas a tu lado Ya no, me traje todas las mañanas a mi No, me traje todas las mañanas a tu lado Y ahora ya no estás aquí Pero baby yo te quiero sentir Él te da cien y yo te daba mil besitos Antes de irnos a dormir Y ahora ya no estás aquí Pero baby yo te quiero sentir Él te da cien y yo te daba mil besitos Antes de irnos a dormir Marky Man Dejan comprar el mundo Produciendo desde casa Marky Man 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 Sí, ya escuché tu audio Y está bien Créeme que si tú eres feliz Yo soy feliz Vaya, quizá fuimos una pareja Que no debió encontrarse en esta vida, ¿sabes? Pero no te preocupes Yo te voy a buscar en la siguiente, ¿ok? Pero nada Nos vemos y vaya Ya sabes, te amo